¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. En este video les mostraré los mejores juegos de la semana para sus dispositivos Android. El primer juego que les mostraré lleva el nombre de Ultimate Combat Fighting. Este juego trata 100% de batallas en contra de otros oponentes y como pueden observar, maneja el estilo clásico de estos juegos. Las gráficas del juego tienen un encanto único y la voz del narrador es muy similar a la del popular Mortal Kombat. Pero lo que sin duda hace este juego brillar es que conforme avanzamos en él, nuestro personaje aprende más y más nuevos ataques, los cuales debemos memorizar para poder hacerlos. Y en caso de que olvidemos cómo se hacía uno, siempre está la posibilidad de aprenderlo de nuevo. Y básicamente esto es todo lo que Ultimate Combat Fighting nos ofrece, un juego que sigue una temática clásica, pero le añade unas gráficas y jugabilidad excelente. ¡Suscríbete al canal! El segundo juego que les mostraré se llama Trip Trap. En este título controlaremos a este simpático ratón y nuestra meta en cada nivel es llegar a la salida y al mismo tiempo conseguir distintos pedazos de queso en el camino. El juego podría parecer muy simple, pero conforme avances en él, los niveles se comienzan a llenar de trampas y distintos artefactos que nos dificultarán el camino, volviendo a lo que parecía un juego muy simple en uno lleno de retos y diversión. Así que no dudes en descargar este excelente juego y prepárate a divertirte por un buen rato, pues el juego cuenta con distintos escenarios, cada uno de estos lleno de niveles y niveles por pasar. El tercer juego que les mostraré se llama Trip Trap. El juego que les mostraré en este video se llama Jump City Basketball. Si te agrada este deporte, este juego simplemente no te puede faltar, pues su calidad en todo aspecto es excelente. La meta del juego es obviamente enfrentar a distintos equipos y vencerlos, pero lo que hace a este juego resaltar del resto es que su jugabilidad es increíble y sumamente adictiva. Aparte de que contamos con la posibilidad de ir mejorando las habilidades de nuestro jugador, al igual que comprarle ropa y accesorios para hacerlo lucir justo como deseamos. El juego también cuenta con una gran cantidad de movimientos clásicos de este deporte, y su grado de dificultad no es nada sencillo. Así que si estás buscando un verdadero reto lleno de diversión, este título no te puede faltar. ¡Suscríbete al canal! El siguiente juego que les mostraré se llama Samurai Santoro. Este es uno de esos juegos que requiere que pongamos mucha atención a lo que sucede en pantalla todo el tiempo. La meta de cada nivel es simplemente llegar al final del mismo, pero para lograr esto tendremos que sobrevivir a distintos peligros. Sumado a lo anterior en cada partida debemos destruir tiros al blanco y recolectar monedas que nos servirán a futuro. Cabe destacar que nuestro personaje también cuenta con habilidades especiales, las cuales pueden acabar con más de un objeto al mismo tiempo. Como pueden ver el juego es de calidad y muy divertido, pero lo que sin duda lo hace aún mejor son sus épicas batallas en contra de los jefes. Estas son un verdadero reto y créanme que al mismo tiempo son muy divertidas. Así que te recomiendo descargar este increíble juego y darle una oportunidad. El siguiente juego que les mostraré se llama Nuts. Este juego probablemente mareará más de uno, pero créanme que esto es solo mientras nos acostumbramos al juego. La meta aquí es controlar a este gato interdimensional y llegar al portal final de cada nivel, aunque como pueden apreciar esto no es nada sencillo, pues debemos manipular la rotación del nivel para que nuestro personaje avance y sumado a esto debemos hacer que esquive obstáculos. En pocas palabras este juego es muy divertido, únicamente si estás dispuesto a pasar esa etapa de frustración en la cual debes aprender a manipular bien los controles, pero créanme que vale mucho la pena el juego. Estos fueron mis juegos favoritos de la semana, espero les hayan gustado. Recuerden darle like a este video, suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios cuáles de estos juegos piensan descargar. ¡Gracias!